Ante la acusación de parte de la conductora y modelo Jimena Sánchez contra un conductor de Uber Eats, la empresa emitió su postura menor que iFrame id igual a E04A11F025, name id igual a E04A11F025, src igual a uc-ads.opens.net barra w barra 1.0 barra afer signo de cierre de interrogación agüid igual 540327650. Primero, Jimena Sánchez por parte de un socio repartidor es inaceptable. En Uber Eats promovemos un entorno de respeto y de acuerdo con lo establecido en nuestros términos y condiciones, así como nuestras guías comunitarias, el contacto no deseado y uso de lenguaje inapropiado conlleva a la desactivación de la cuenta en la aplicación, medida que ya ha sido tomada en este caso. Agradecemos el reporte que Jimena realizó. Conductas como la descrita no tienen lugar al usar la aplicación de Uber Eats Si el reporte de los usuarios es fundamental para continuar impulsando un uso respetuoso y seguro de la aplicación, en días pasados Jimena Sánchez denunció haber sido víctima de acoso sexual por un repartidor de Uber Eats, esto debido A que el joven que la atendió le mandó un mensaje desde la plataforma de Uber, disculpa espero no sea mal interpretado, pero estás buenísima. La conductora de Fox Sports escribió, es muy chistoso el acoso verdad, y deseó que la aplicación tuviera más cuidado al momento de contratar gente menor que iFrame ID igual a E04A11F025 Name igual a E04A11F025 SRC igual a www.opens.net www.1.0 Afer signo de cierre de interrogación ID igual 540327650 Ese tipo de cosas Mírate que tipo de vestimentas usas Recuerda que gracias al público estás donde estás con tu Rating, la publicación fue retirada de sus redes sociales, sigue leyendo, video Calimba, hospitalizado Se cae en sesión de fotos En San Miguel de Allende Yolanda Andrade indigna por jugar con San Judas Tadeo por fin Fermín actor de la Película, Roma podrá acompañar a sus compañeros en los Oscar Enrique Peña Nieto, con novia 20 años menor y nueva Casa en Bosque de España ¡Suscríbete al canal!